Hola a todos, hoy nos hemos venido para el centro recreativo ACASEXA ubicado carretera antigua a San Salvador enfrente del club deportivo Santaneco y para poder ingresar se necesita ser socio o tener una tarjeta la entrada cuesta $1.50 no grabaste la conmigo no? 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 no, ya y que vas a comer ahora amigas? pollo asado con casamiento, un chile, chimón y como se vaya morada con pepinesa y lechuga no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a ella por andar inventando se le trapo la pierna entre los tubos. En serio, se me trapo. No puedo, no puedo sacar. ¿Quiere llorar? Ya me pude salir. Es que fue sin querer y me dolió ya. Pero Miguel hizo fuerza para sacarme y metió la mano así y me sacó la rodilla. Pero me dolió. Y estas son las barandas donde se me trapo la pierna. Y como ahí hay un evento vamos a ir a meternos con Miguel para que nos den postre porque acaban de decir que hay postre. No te vayas a tirar. Y por eso decimos que la piscina está un poco sucia porque tiene bastantes hojitas. Echate un clavado. Tres, dos, uno. Allá llevan las cosas del evento. Tres, dos, uno. ¡Qué gran panzazo! ¡Qué gran panzazo diste vos! Voy a salirme otro. Va. Es que tenés que tirar la cabeza, no la panza. Eso sí. Pero quizás desde aquí te saliera mejor. Pero no ahí, sino que aquí afuera. Tres, dos, uno. Siempre de panzazo se tira. Tres, dos, 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 dos. Tres, dos, dos. Tres, dos, tres. Tres, dos, tres. ¡Qué gran panzazo! ¡Qué gran panzazo a la vista! ¡Qué gran panzazo! ¡Suscríbete! 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 a miguelito le acaban de decir cosas que te dijeron que te dijo no nada contada cuenta cuenta que te dijo y cómo te sentí halagado se me erizó la piel y hasta acá el vídeo de ahora te dije lo que practicáramos y bueno hasta acá vamos a ir dejando el vídeo de ahora espero que les haya gustado denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima